Mientras no me quiera yo estaré presente, cerca de tu casa para plásticas A mí no me asustan si por lengua larga, que no lo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque te he perdido no me sé rajar Si tu pretendiente quiere que me muera, yo te lo aseguro que lo burlaré Yo seré tu dueño aunque tú no lo quieras, y al que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quede más De lo que te dije no te cantes fielte, solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan si por lengua larga, que no lo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque te he perdido no me sé rajar Si señor, bien